¡Buen día, Coco! ¡Arriba, volviste! ¡Volviste! Vamos volviendo de a poco, de a uno vamos volviendo. ¡Qué bien! ¡Buen día, Loco! ¡Buen día, Paula! ¡Buen día a todos los que nos están mirando! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría que tengo! ¡Está desabrigado, muchacho! Está con la celeste. No, pero estoy con la celeste. Mirá, ayer estaba con una camiseta de Uruguay, pero retro. Hoy estoy con una más moderna. ¿La ven? Esta es la de Sudáfrica, ¿no? ¿Esta es la de Sudáfrica? ¿Puede ser? No, esa es la de Brasil. ¿La de Brasil? Mirá vos, yo pensé que era la de Uruguay. ¡Ah! ¡Qué maldito! ¿Cómo caíste, Loco, eh? Tomí de la mano. Pará, me voy a perfumar un poco. ¡Apa! ¿Qué perfumas para salir al aire? Muy bien, pero no. Para salir al aire, ¿eh? Pero el perfume no se veía. Yo soy así, ¿viste? Las chicas están... ¡Ah, Coco! No te mostré una cosa, te vas a caer de espalda cuando lo veas. A ver. ¡Mirá esto! ¡Ah, vos no lo viste! ¡No lo viste! ¡No! ¡Montelongo! ¡Montelongo! Y viene con cinco camillas diferentes. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡No te vas a comprar uno, ¿no, Coco? ¡Sí! ¡Fungo de Montelongo! ¡Qué disparate! ¡No paran los choreos, eh! ¡No para! ¡No para! ¡Vos no tenés tu fungo de rato! Eh, el guanicho ese que hace él, ¿no viste que todas las pelotas las rebotan para él? A ver, ¿qué chido? Siempre vamos a donde está él. Habría que perder el guanicho. ¡Vamos, Uruguay! ¡Ahí, bien metida! Bueno, también de acá, una noticia importante. Hayan una tonelada de cocaína en Barcelona, en un contenedor que salió de Uruguay. Una tonelada de cocaína fue incautada en un puerto de España, en un contenedor proveniente de Uruguay. Informó este jueves a la tarde la ministra Azucel Arbeleche. Bueno, pero ojo, ¿eh? ¿Están ahí? ¡Estamos acá, estamos acá! ¡Estamos! Muy atentos. No, que decías, que ojo, no hay que prejuzgar tampoco, ¿verdad? Claro. Claro, porque antes de llegar a España, el barco hizo cinco escalas. ¿Cinco? Cinco escalas antes de llegar a España. Quiere decir que de acá del puerto salió con seis toneladas, no con una. ¿Entendés lo que te digo? Pues dejándole... Ya, en cada puerto. ¡Qué tremendo! Pero la noticia explosiva del día siguiente. ¿Usted era de dejar así cosas en los puertos? Te decías que en cada puerto... Te habré dejado. ¿Qué dejaban? Muchas novias. Muchas novias. En cada puerto un amor. Claro. Y en uno lo dejó a Marco. La noticia... ¿Eh? A Marco también lo dejó en uno. En un puerto... ¿A Marco? Ay, qué horrible. ¡Italiano! ¡Hace de las montañas! ¡Qué viejo! ¡No, no, no, no! ¡No te vayas, mamá! ¡No te pides de mí! ¡Adiós, mamá! ¡Pensaré mucho en ti! Eso y Bambi, te digo que me mataron la infancia. Ah, qué tristeza vos. Sí, sí. Bueno, pero la noticia explosiva del día es esta. La noticia explosiva de hoy es... Parece que salió del puerto de Montevideo un contenedor que no tenía cocaína. ¿Cómo que no tenía? Claro, la noticia explosiva que hoy salió... La de ayer es que salió una tonelada. La de hoy es que... La noticia que llamó la atención es que salió un contenedor que no llevaba cocaína. Los otros todos llevaban. Se puede creer. Hombre gasta más de 150.000 libras en cirugía plástica para parecer... Coreano. ¡No! Tras una década modificándose sus rasgos faciales, el hombre de 31 años afirma sentirse identificado como coreano y no como británico. Está bien. Se gastó 150.000 libras. ¿Está? Tuvo 10 años haciendo operaciones, pero valió la pena vos. Mirá qué lindo quedó. A ver. Quedó precioso. Bueno. ¿Está bien? ¿Sobre gusto? Está barro. Te robaron la plata, botija. Escuchame. La próxima va a hablar con él, vos. ¿Verdad cómo lo dejaron la botija este? Pobre cinto. Bueno, pero si él es feliz, vos, que está bien. Y sobre gusto no nada. ¿Está lindo? ¿Te gusta? Bueno, dijo que en realidad... Él era un coreano atrapado en el cuerpo de un inglés. ¿Se dan cuenta? Lo más difícil fue el momento que se lo tuvo que decir a los padres. Imagínate. Mamá, papá, les tengo que decir algo. Sí, mi hijo. Soy coreano. Déjame. Déjame, joder. Bueno, a ver si saben este. Primera escena, Bob Marley más Japón. Segunda escena, Bob Marley tramitando los papeles de residencia de Japón. Tercera escena, Bob Marley le dan la residencia japonesa. ¿Cómo se llama la película? ¿Cómo se llama la película? Bob Esponja. Es muy bueno, es muy bueno. Es muy bueno. Excelente. Excelente. Inglaterra, mujer de 30 años asegura que fue abducida y se enamoró de un extraterrestre. Uh, ¿y cómo? Abby Bella, de 30 años, residente de Londres, afirmó recientemente que se enamoró de un extraterrestre después que fue abducida por una horda de ellos. Según la mujer, había cinco alienígenas que eran muy altos y delgados, pero hubo uno en particular con el que se sintió conectada instantáneamente. ¿Nunca tuvieron novio extraterrestre o novia? No, 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 para nada. ¿Y sabés qué es lindo? Pero el único problema es que en algún momento te va a decir, ¡Ay, necesito mi espacio! O en algún momento te va a encajar. ¡Ay, lo que pasa es que somos de mundos diferentes! ¡Seguro! Sí, sí. ¿Pero sabés cómo ella dijo cuáles fueron las primeras palabras que le dijo él cuando se conocieron? ¿Cuál? Que le dijo, ¿venís siempre a este planeta o...? Y bueno, ¿qué más? Tiene 90 años... Estaba en la luna, estaba en la luna en ese momento. Tiene 90 años y es instructora de fitness. ¿90 años? Mirámos, por ejemplo, señor. No. Takishima Mika, una alegre jubilada de 90 años, es la instructora de fitness de más edad de Japón. Y se ha convertido en una celebridad en el país asiático por su excelente forma física y su actitud positiva. Pero, Takishima Mika no siempre fue así. ¿Ah, no? Su transformación comenzó cuando ya tenía 60 años. Y se convirtió en instructora de fitness a los 87 años. Estoy a tiempo. Estoy a tiempo, ¿no? Todos estamos a tiempo. Claro. ¿A los 87 arrancó? No, no se puede creer. No, arrancó a los 60 y se recibió de fitness de profesor a los 87. Pero lo que llamó más la atención no fue que tenía 87 y se recibió, sino que fue a recibir el diploma con los padres. ¿Podés creer? Bueno, señores, que pasen lindo, que pasen bien, que disfruten de este viernes maravilloso y del fin de semana que se viene. Y mucha alegría, mucha energía para toda la gente. Impecable, Monti. Abrazo grande, ¿eh? Abrazo grande. Tremendo. Bueno, tengo novedades para ustedes.